¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de Resident Evil Remake. Retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior, organizándome un poquito el inventario. Eso sí, he cogido la única hierba azul que me quedaba en el pasillo para que se me quede todo el mapa en verde, como a mí me gusta. ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Uy! Pero ahí me ha faltado algo. ¿Qué es lo que se me ha quedado ahí sin mirar? A ver, el salón no... Eso es uno de los pasillos. Pues, un momentito. Voy a comprobarlo y ahora retomamos aquí. Proseguimos capítulo. No era nada. Simplemente era el cuartito ese donde se preparaba la mezcla del ubeyol. Que como está repleta de vasitos que se pueden coger y rellenar de líquido, pues me lo marca como que hay algo. Pero no. ¡Qué coraje! No me gusta que se me quede una cosa en rojo. Proseguimos nuestro camino hasta la mansión que también conocemos. Ya con la llave del casco. Nos quitamos de en medio un tiburón horrible y una planta. De hecho, es que esta casita de invitados la asocio a la casa de la flora y la fauna. Porque era todo vida vegetal y animal ahí dentro. Algún que otro zombi, pero no demasiado. Y equipate, Jill, equipate. Me he venido así, con bastante hueco de inventario libre. A ver, ¿vas equipada ya? No, que vas a ir equipada. Porque no recuerdo exactamente... Ah, vale, radio. Brad, yo no sé si... ¿De verdad no me oye? O se está haciendo el sordo. Me lo imagino oyéndome perfectamente y haciendo como que no tiene cobertura. ¡Uy! ¡No oigo! Yo me quiero oír de aquí, que hay mucho bicho y mucho monstruo. Jill, a Brad. ¿Me escuchas? ¡Brad! Bueno, Brad es un compañero del equipo. El que pilota el helicóptero. Para más... Conclusión. ¿Estás tropeada? No, Jill. No te extraña que el otro se estuviera haciendo el sordo, ¿eh? Vamos para acá. Que decía que no sé exactamente cuántos huecos de inventario voy a necesitar libres. Pero yo me he venido lo más vacía posible. Así que he dejado la pistolita. Me voy ya con la escopeta a saco. Y vamos para adelante. ¿Esto está todo mirado? Sí. Está verde. Pues vete... Primero así. Está currucado. No te va a hacer nada. Vale, ya sí. Ya se está levantando. Lo ha despertado de su sueño bendito. No te va a hacer nada. ¿Se podría venir conmigo? No. Ahora se me mete ahí. ¿Te imaginas? Que yo solita me bugueo y se me viene el perro conmigo ahí en el disco elevador. No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Me he traído de todas formas planta azul. ¡Uy! Mírala, mírala. Ah, bueno. No me he envenenado. Perfecto. Mírala. Si es que la estaba viendo además ahí a currucar. Pero digo... Ahora sí que estaré... Mira. Veneno. Pues tómate esto. Me he quedado verde y sin veneno. Pero por favor, que no me vuelvan a picar. Vete, 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 vete. ¿Aquí no saltan o sí? ¡Qué silencio! Solo se oyen grillos. En la primera pasada que le di se oían lobos. O perros de esos zombies aullando. Ah, mira. Ahí están. ¡Eh! Pero Jill ha dado lugar. Vete. Joder, lo que tarda en quitárselo de encima. Y ese... Patadita. Mírate ahora cómo vas. Pataditas. Pero no tengo ni hierba. Ni tengo nada. O sea. Bueno. Sí que tengo una hierba. Y convendría porque mira. Te han dejado naranja. Torpe. Ah, bueno. Que aquí hay cositas. Genial. Y una notita será de Barry. ¡Qué majo! De verdad siempre cuidando de mí. Utiliza esto para protegerte de esa cosa prueba de balas. Yo no sé por qué siempre me lleva a la delantera Barry. Nos separamos. Porque él piensa que es mejor así. Separarse. Y siempre llega antes que yo. A todas partes. Y no tiene la cortesía de cargarse a esos perritos que estaban ahí molestando. Para defenderte de esa cosa que está encadenada. También he arreglado la puerta que se estaba cayendo a pedazos. Yo no llegué a romperla. Barry. Tenemos por aquí granadas. Perfecto. Herramientas de jardinería. No parece haber nada de utilidad. Bien. Eso me viene genial. Esa batería. Porque te he sacado un apuro. Te viene un zombi de frente. O un perro. Y descarga. Spray. Que sigo sin querer utilizarlos. ¿Y ya está todo cogido aquí? Sí. Vaya Barry. Te podías haber portado un poquillo mejor que eso. ¿Eh? Vale. Y esto no sé si tengo que ir cogiéndolo. Yo me lo voy a llevar. Siempre que no tenga que acceder a aquella zona de allí. Me lo llevo. El blason encaja perfectamente. Vale. Y ya se ha cerrado. Ah, vale. Aquí me llegué a cargar al perro. No lo sé. Para mí que había un perro ahí. Que no me llegué a cargar. Tenemos otra puerta ahí. La puerta con el grabado Spencer o como se llame. No sé si puedo entrar con el objeto este octogonal. Pero vamos a intentar. Bichito nuevo. Que bien. Que bien, que bien, que bien. Pues... No, 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 no. Viene. Viene, 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 viene. Viene. Dios. Cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Ya? Venga. Venga. Creo que ese primer tiro que he tirado sin mirar no lo ha llegado a dar. O sí. Pero bueno, el caso es que ya lo tenemos muerto. Está cerrada. El emblema de la familia Spencer está grabado en el pomo. Vamos a ver. Objeto de piedra. No, no es esto lo que hay que utilizar. Pues... Ya veremos. Que no recuerdo exactamente qué objeto habría... No sé. Era algo así tipo octogonal. Ahora tenemos unas cuantas rutas. Esta de aquí. Que es la que se suele coger por inercia. Yo siempre tomo esa ruta. Esta de aquí. O... Una tercera ruta que no he comprobado nunca. Y como quiero jugar un poquito diferente a como... Yo estoy acostumbrada. Voy a tomar por aquí. Vía cementerio. A ver si me encuentro alguna cosa nueva. Cuervos. Espero que no me hagáis nada. Yo voy a correr. Se ha escuchado algo horrible en mi casa. Tengo miedo. Se ha escuchado... Se ha escuchado algo. Vale, vale. Tranquila. Tranquila. Por aquí está todo... Muy tranquilo y silencioso. Vamos a ver... Todo verde. Que sí que se oye algo. Tú sigue, sigue. Sitios en los que se usa la llave del casco. Arriba. Bueno, no he hecho mucha ceremonia a ese bicho nuevo. Ya sabéis lo que es. O los que no lo sepáis. Su nombre es Hunter o Hunter. Como queráis pronunciarlo. Y es ese bicho al que se refería el guarda. Bueno, el guarda. Ese del diario de Pika. Rico. Cuando decía... Cuando decía... Hay una especie de animal raro que se ha comido un cerdo vivo. Tiene cuerpo de mono, pero no tiene piel. Una cosa rara. Y esos van a ser los Hunter. Hunter. Yo los llamo Hunter. Tal cual se escribe. Vale, eso se coge, ¿no? Aunque será para leer. Bueno, pues si fuera una cartera con dinerillo. Qué bien. Hay algo escrito a mano. No tiene fecha. Todo sigue igual. Nunca pensé que esta habitación que diseñé... Bueno, sigue siendo el diario de Trevor. Va distribuyéndolos por toda la casa. Nunca pensé que esta habitación que diseñé como un capricho terminara convirtiéndose en algo más. Aquí podré resguardarme durante un tiempo porque nadie conoce el secreto que se esconde tras la pintura. Pues yo lo voy a intentar descubrir. Ni siquiera el señor Spencer. El cuadro de un castillo al fondo de la sala de arte. La sala de arte... ¿Cuál es? Es que sí había un cuadro secreto, pero no era por aquí. Vale, examina esto. Un globo terráqueo muy elaborado. Esto será un telescopio. Sea lo que sea, es bastante antiguo. Esa, perdona, ese cuadro... Lo quiero ver otra vez. No sé... Así de lejos me había parecido una chica clavándose un puñal en el abdomen o en el útero o lo que sea. No lo sé. No te la cojas, vaya que nos quedemos sin espacio. Sí, esto va a ser la sala de arte. Claro que puede que se estuviera refiriendo a la galería de las pinturas, ¿no? Donde tuvimos que hacer el puzzle ese del collar, el brazalete, la corona. Fue de que el señor Spencer no supiera que eso sabría. ¡Eh, no, no, no! Vale, vale, vale. Era una trampa, era una trampa. Vamos para acá. Ahí, eso, una jardinera de plantitas. Supongo que azules. ¡Uy, qué coñazo! Le voy... Es lo mejor, ¿eh? Eh... Tengo hueco para dos cositas, sí. Esto. Esto es azul, ¿verdad? Sí. Las plantas azules por si te envenenan en el camino. Así que no sé si me lo han puesto como cortesía de... Por esas serpientes que me topé al venir. O porque por esta zona va a haber algún bichito venenoso. ¿Joyero? O bueno, puede que sí lo sepa, pero... Quiero hacer ver como que no lo sé. Estoy en mi derecho. ¡Joyero! Madre mía, cuánto joyero hay en esta casa. Combinar, no. Examinar. Y ahora ahí sí que te tengo que poner. Octógono. Perfecto. ¡Uy! Bueno, bueno, bueno. Aquí va a haber puzzle. Pero vaya. Combinar con... Esto. Combinar con esto. ¿Ah, no? Pues yo creía que sí. Entonces, ¿qué he hecho exactamente mal? No tiene nada raro, no. Yo estoy viendo ahí... Piececitas, eh. No tiene nada raro. Si le doy a utilizar... No hace falta. Y si le doy a utilizar... No hace falta. Y si le doy a combinar... Pues nada. Recarga la escopeta y haz algo, al menos. Todo verde por aquí. Todo verde. Voy a examinar este pasillo. Porque hay como una puertecita. Una habitación que no puedo acceder. Sí, todo eso. Ah... Qué pena que no tenga puntero de ratón. Pero esa habitación que viene en rojo no es la que estoy ahora mismo, sino la que viene debajo. Es esa pintura secreta. Pero para eso te tienen que dar una llave después de pasarte el juego. Es un armario en el que hay un traje, etcétera, etcétera. Me voy a dejar ahí la cinta. Sí, pero es que es muy raro. Seguro que no puedo hacer nada. Examina otra vez el joyero. Y botón. Tiene que tener un botoncito. Ah, hay una marca redonda. Ah, vale, 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 vale. No vaya tan deprisa que no. Que hay una marca redonda. Pues voy a buscar un baúl. ¿Cuál puede ser el baúl más cercano? ¿Y el este o el oeste? ¿Vamos por aquí? ¿O por allí? Por el comedor. A ver si sigue... A ese zombie despistado. Que estaba por ahí siempre dando vueltecitas. Tiramos por aquí. ¡No, no, 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 no! Y encima se ha puesto en otro lugar diferente. El señor siempre estaba a la derecha y él se me ha puesto a la izquierda. Maldito Hunter. Bueno. Pasando olímpicamente de él. Todo tranquilo por aquí. Vale, pues por aquí teníamos otra habitación. A la que ponerle... Que se abría con el casco. Y ya nos queda otra más. Creo. Simplemente. ¡Oh! ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, bueno, granadas. Cójalas. Bien. Supongo que es papel para leer. Mensaje sobre seguridad. Confidencial para responsable de la seguridad. Fecha 22 de julio de 1998 a las 2 y 13. El día X se está acercando. Ponga en práctica y con diligencia los siguientes procedimientos en menos de una semana. 1. Atraiga la atención del cuerpo Stars a la finca y cambie los datos de combate del arma biológica para que acabe con ellos. Arma biológica. Que se puede programar. 2. Recoja dos embriones de cada una de las muestras mutantes a excepción de Tyran. De Sagase de Tyran. 3. Asegúrese de que todo el laboratorio de Arkle queda desmantelado y destruido, incluido el personal y los animales para experimentación. Haga que sus muertes parezcan un accidente. Y claro, de tanto cuidaico que tienen por un lado y van y se dejan los papeles por otro. Cuando haya cumplido con estas líneas de actuación, informe a la oficina central que le proporcionará nuevas instrucciones. Si por cualquier razón no pudiera llevar las indicaciones a cabo en la fecha límite, informe de inmediato. En caso de situación de emergencia, póngase en contacto con la extensión número 5691. Buena suerte, oficina central de Umbrella Inc. Perfecto, seguimos, seguimos sin más. Fíjate, que toro más hermoso tienen ahí colgado. ¡Puñal! Pues ya tengo dos puñales y una batería, ¿eh? Mucho me están dando. Y eso que no hay zombie ni hay nada. Vamos a ir al baúl. Y me voy a venir todo lo vacío que pueda. Vamos a ir al baúl. No he guardado, si me mataran tendría que rehacerlo todo, pero bueno, no pasa nada. Esto déjatelo por aquí, esto también, esto abajo, ¿cuántos sprays tengo ya? Que bien, que bien, tengo un millón de sprays. Y las granadas, las granadas también, déjatelas, al lado de las otras, de las incendiarias. Y la pistolita aquí. Sí, vamos, tal cual. Y para arriba, porque hay puzzle que resolver. Muy bien, tenemos por un lado dos baúles. Bueno, baúles no, dos muebles que se empujan. Yo lo voy a ir empujando ya. Espérate, espérate, no te quedes. Bueno, o espérate. Interruptor. Pero eso sigue girando y girando. Vale, ahí tenemos una cosa roja. Que parpadea, supongo que será el detector. Al águila le brilla otra cosa, en la cara parece. O será simplemente su ojo. Y allí tenemos una cosita amarilla. Espérate, a ver si puedo... Ajá. Perdón, ¿por qué ahora se mueve? Esto ya está empujado todo lo que... Hay una brillante gema amarilla en el ojo, creo que podría extraerse. Sí. Está unida a algo y no consigo soltarla. Maldita cosa. Tiene su mirada fija ahí en mí. Entonces, no es que tenga que sacarle algo del ojo al águila. Tengo que sacar el que hay ahí enfrente y la amarilla. Pero cuando el bicho este, que será un mecanismo de seguridad, está enfocando a aquel lugar... No se puede. Parpadea. No pasa nada, yo ahora me voy por debajo y tú te quedas ahí mirando a Cuenca. Y yo me voy... No. Bueno, bueno. Ahora, ahora. Aprovecha. No, no, no. Corre antes de que venga. Vale, genial. Genial. He sido más rápida. Muy bien, tú sigue aquí enfocando tu mirada sobre mí y yo me voy para acá. Oh, rápido, rápido, sé rápida, sé rápida. Genial. Bueno, pues gema amarilla y gema roja. La amarilla os recordáis para qué era, ¿no? Vamos a dejar la luz apagada. Que no gaste electricidad el señor Spencer. Aunque en el invernadero me dejé el agua puesta. Que, que, que contradicción de facturas van a venir. La amarilla era para el tigre. Y la roja supongo que es esa cosa que podemos introducir ahora en el joyero. Ya os digo que... Fatal. Y eso que lo vi jugar hace relativamente poco y... Me creía que se ponía directamente la cosa octogonal en el joyero. No recordaba... La gema roja. Bueno, joyero. Vamos a cogerte. Combinar con... Por fin. Por fin. Ah, vale. Pues no, pues no. Esto de... Me he cogido entonces la cosa octogonal para nada. Esto es para realizar el puzzle. Se puede... Se puede voltear, o sea... Claro. Yo supongo que será tal cual. O no. Ah, sí. Lo vamos a dejar. Encaja la pieza con cuidado. Si no, podemos... Hacer trampillas mirando... El octogono. Viendo como es el... Sí, quiero... Quiero abandonar el acertijo. Sí. Ah, lo tengo en el baúl. Lo tengo en el baúl. Pues guárdate... Esto por aquí. 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 Objeto de piedra. Y aquí. Objeto de piedra. Vamos a ver el... El logotipo. Como es. ¡Ajá! Bueno, bueno, bueno. Me vale. Me vale como logotipo. Déjalo en su sitio. Porque creo que lo has cagado. Trayéndotelo contigo. Pero bueno. Proseguimos el acertijo. Combinar con... Eso. Te dejamos así. Estas son las únicas piezas que hay. ¿En serio? Voltear. A mí no me convence esto. Para nada. Ponte ahí. Por si acaso. Tú. Sí. Ahí. No. No, no, no. Quiero abandonar el acertijo. Quiero colocar esto ahí. ¡Ay, por favor! Coloca la pieza. Quiero coger otra diferente. Otra diferente. Atrás. Gira. ¡Madre mía! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Esto no es así. Pero bueno. Deja... Deja... Deja esto así puesto. No, no quiero abandonar el acertijo. Simplemente quiero coger otra pieza. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, mira. Esto parece que está así encajado bien. Encaja las piezas con cuidado. Es que eso de cuidado es lo que no me gusta. No quiero abandonar el acertijo. Pon esto... No, ya no sale. No, ya no sale. No sale porque esto está mal hecho. Y cuando una cosa está mal hecha, pues está mal hecha. Quita esto de aquí, que esto no tiene ningún sentido ahí. Tú. Ajá. Sí. Eso parece. Eso parece que está más o menos bien. Pero lo que voy a quitar es... Esta. Bueno, voy a hacer un cortecito aquí. Cuando yo más o menos lo tenga encauzado, retomamos la conexión. Ah, vale, 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 vale. Retomamos, retomamos la conexión. Hay un broche en el interior. Coge el broche. Ahora sí, este es el broche que abrirá esa puerta. Esa en la que yo, como una tonta, he intentado meter el octógono. He tomado la forma de una llave. Emblema de la familia Spencer, cuya historia se remonta a los inicios de Raccoon. Perfecto, perfecto. Wow, ha costado, ha costado. Pues simplemente voy a hacer la parte del tigre y me vengo aquí a guardar. No, 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 no abras el baúl, que no hace falta. El tigre está aquí al lado. No hay zombi, ni hay nada. No, pero mira lo que hay, pero mira lo que hay. Y hay dos, hay dos. Madre mía, madre mía. A la vuelta esto va a ser un caos. No sé si volver por otro camino. Por favor, dos. A lo mejor... ¡Uy, no, no, no! ¡No! ¡Horrible! No me acordaba de ti. No. Estate quieta ya. Había zombis aquí todavía. Bueno, tigrecito. Ella tiene su ojo amarillo y azul. Qué mono. Coger disquete moh. Pues sí, cógelo. Disquete moh. Pues en esta casa no me encaja que haya nada en lo que usar el disquete moh. Todo parece del siglo XVIII. Pero mira, había un disquete moh. Ahí dentro. Vámonos. Otra vez a donde están los Hunters. ¡Maldito! Y será verdad, y será verdad. Te odio. Mira lo que... Tengo otro. Ahí detrás. Me voy a esperar a que se ponga de pie y le vuelo la cabeza. Ya por orgullo. Aunque parece que se ha muerto. Hay sangre. Qué horrible. Ya me he quedado sin batería y sin puñal. Hunters. Equipate. No. Todavía me quedan dos puñales. Está bien. Está bien. No. 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 Bola perdida. Y arañaza en la barriga. Mira. 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 Y hay otro. Hay otro. Sí, sí que hay otro. Por favor. Cúrate. 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 Ya está. Cúrate. Carga. Y dale. Ya me estaba haciendo el salto crítico. Cúrate. Qué mal. Y ya sí. Pues. A guardar. Directamente. En el siguiente capítulo. Retomamos aquí. Sin más. Lo dejamos. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por haberlo visto. Y. Que vaya bien la cosa. Gracias por ver el vídeo.